Y se pega solo, 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 solo ¡Ta, ta, 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 ta! ¡El arquero en el fondo! Aparece Jonathan Orozco Zambulliéndose del aire estupendo En una cabriola sensacional Para mandar a saque de esquina Ante la ganadilla de la 51 Ahí está, se pega Otra segundo poste, ya se vio sujeño El balón va para Itamar Pico Everton, pico Everton Ahí está llegando Con pierna surla abajo, bien Everton que la prende de esta forma Ahí está el cambio de ritmo, el trazo A profundidad, como llega con el balón volcando Había que pegarle así un poco ¡Gol de nuevo! El salto de Argentina Mete el suendo trazo ¡Millentes! ¡Mierda, mierda, 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 mierda Le pegó bien Aguanta Jonathan Orozco Abriendo el hueco, centro del campo Sacándose de encima a dos a velocidad Bien A engancha, Damián ¡Es despedida! ¡Es despedida! ¡Es despedida! ¡Qué bien Jonathan! Jonathan Orozco Aguantando el riflazo de Edgar Benítez Jugadón de Pachuca Y otra vez como... ¡Escólo, abriendo, atacando el estadio! La tira, la tira, la tira, la tira, la tira ¡Es despedida! ¡Es despedida! ¡Es despedida! ¡Es despedida! ¡Atención! ¡Mira Robilo! ¡Impresionante! ¡Notable! ¡Sobresaliente! ¡Tonderón! ¡Queremos que el turno! ¡Ponemos a Orozco a Monterrey en la macroplaza! Miquelísimo, doctor García, por favor de Dios Impresionante, el barata se ve en Tireski Ojo, con esta eres el segundo para el Pachuca, Agnar Y otra vez Martínez, con el centro está de Sondor Conjunto a la boca de la catáctora de Nostro ¡No! Empiezan a gritar las láminas a Nostro ¡Quiero un hijo de ese hombre! No me digas, no me digas ¿Usted quiere cómo, no? ¡Las láminas! Estaba ya asustado, pasmado, pero ya no Lo menciona perfectamente, está de Sondor Ojo, con esta puede ser definitiva Álvarez, 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 Álvarez ¡Jonathan! ¡Cámonos, ya se ríen, ya no te dicen nada No puedo hacer todo solo, écheme la mano Écheme así, no, que me disparen siempre A ver si todos están guapos Mano a mano, otra vez, dejemos La parte última del equipo de Monterrey La última más solida, ¿no? No, 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 están cuatro, defienden cuatro Damián Manso, Damián Manso, la de Manso La saca otra vez Jonathan Está con menos complicaciones, pero sabe Está destrozada No, 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 no Gracias por ver el video.